Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En este episodio vamos a hablar de un resumen bastante rápido y sencillo para entender todos los nuevos lanzamientos y nuevos productos y servicios que se lanzaron en esta conferencia de Apple que se llevó a cabo el día de hoy. Si te quieres saber todos los detalles, todo lo nuevo, de una manera muy simple y muy rápida, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. El día de hoy se llevó a cabo esta conferencia de Apple en el cual nos trajo nuevos productos y servicios, los cuales hay cosas bastante interesantes. En esta ocasión este resumen va a ser muy corto, la idea es que sea muy corto y muy ágil para todos nosotros y podamos entender de qué trató esta conferencia. Lo primero que te quiero comentar es que vamos a dividir este resumen principalmente en cuatro diferentes productos que fueron los principales que se lanzaron en esta ocasión. Vamos a comenzar con la parte de la MacBook Pro. Con esto vamos a abarcar dos partes bastante interesantes. Lo primero es que tenemos una actualización de estas computadoras. Tenemos algunos cambios bastante interesantes respecto al procesamiento y también algunos cambios en cuestión de diseño. Realmente esta nueva computadora MacBook Pro sigue manteniendo este mismo estilo de una computadora bastante delgada, pero ahora tenemos un enfoque más profesional con más potencia, más poder y más cosas que se puedan desarrollar en un ámbito más profesional para aquellas personas que realmente necesitan una computadora con un nivel de procesamiento bastante grande. Lo primero que te voy a comentar aquí es que tenemos los principales cambios. Lo primero es que tenemos la integración del nuevo procesador o la actualización del procesador M1, el cual ahora, como ustedes saben, el M1 ya era un procesador bastante potente y con esta actualización se lanzaron dos versiones diferentes. La primera versión de este M1, vámonos a la parte de aquí abajo, es el M1 Pro y el M1 Max. El M1 Pro, al igual que los iPhone, sería la versión intermedia actualizada al M1 y el M1 Max sería el procesador más potente que hay actualmente. Básicamente estos dos procesadores se incrementan el poder que pueden llegar a tener a la hora de estar procesando cosas. Más o menos para darnos una idea, por ejemplo, el M1 puede llegar ya a tener una memoria de hasta 32 GB de RAM y el M1 Max puede llegar a tener 64, lo cual ya es una cantidad bastante considerable. Y también el nivel de procesamiento es que ahora tenemos un procesador que puede llegar hasta de 32 núcleos para la versión Max y también como procesadores de CPU, ambos tienen y pueden llegar a tener hasta 10 núcleos, lo cual realmente es una cantidad bastante grande. Aquí en la misma conferencia de Apple nos lo llegaron a comparar con las versiones Intel del i9 i7 y aún así realmente los aplasta completamente. Entonces el procesamiento si ya era bastante bueno, ahora llega a ser bastante grande y todo lo tenemos integrado en este chip, lo cual pues realmente es algo muy bueno. Y aquí incluso nos trae alguna información de los procesamientos que pueden llegar a ser y la potencia que tiene, que puede soportar hasta varias transmisiones de 4K. Acá también puede soportar varios monitores transmitiendo una cantidad de resolución bastante grande y poder hacerlo sin ningún problema. Otro de los puntos bastante interesantes es que algo que comentan aquí es que la cantidad, la manera en cómo puede manejar la energía es algo bastante bueno, tiene un consumo mucho más bajo y tiene una potencia bastante grande, lo cual nos dice que, por ejemplo, acá el nivel de tiempo que puede mantenerse la batería puede hacerlo bastante amplio y además el nivel de procesamiento no se ve afectado si solamente está conectado a la batería o está directamente a la luz. Un paréntesis que les quiero comentar aquí es que actualmente las computadoras cuando están conectadas a la luz, sobre todo las laptops, tienen mejor procesamiento en comparación de cuando están en la batería. Y algo que nos comenta aquí Apple es que estas computadoras pueden estar teniendo este nivel de procesamiento incluso solamente estando con la batería y esto lo que habla es que tiene un nivel de manejo de energía bastante bueno. Aquí nos hace algunas comparaciones de cómo, por ejemplo, con el i7, con el i9, incluso con las versiones anteriores de la MacBook Pro, cómo llega a ser dos, tres veces más rápido a la hora de estar haciendo diferentes procedimientos. Aquí para renderizar algún video 4K, 8K, pues tenemos prácticamente un nivel bastante amplio y bastante fuerte de hasta 13 veces más rápido en comparación de otras versiones de las MacBook Pro u otros procesadores, así que realmente es bastante interesante. Aquí podemos ver un poco del tema de batería hasta 17 horas utilizándola o solamente viendo video. Aquí 21 para lo que sería la versión de 16 pulgadas y también para estar navegando en internet 11 y 14 horas, lo cual realmente es bastante bueno. Nos hablan un poco de las ventilaciones, de la transmisión de datos. También aquí vamos a entrar en un tema bastante interesante de estas MacBook Pro y es el tema de la pantalla. Tenemos esta pantalla de micro LED y ahora tenemos este mismo notch que tenemos en los iPhone, lo cual cambia la dinámica de la pantalla. Tenemos una pantalla muy parecida a la del iPhone con los biseles muy delgados y utilizando un notch para las cámaras. Un detalle bastante interesante que vale la pena comentarles a todos ustedes. También tenemos la pantalla de 120 Hz, lo cual mejora también la manera en cómo vamos a ver todo lo que estamos haciendo en la computadora. Aquí nos habla un poco de la cámara y pues básicamente el procesamiento, la pantalla y el consumo de energía son los principales adjetivos de estas nuevas computadoras. También en temas del puerto, tenemos ahora varios tipos de puertos. El cargador MagSafe 3, tenemos los puertos Thunderbolt 4, también tenemos un puerto para audífonos, tenemos entradas para memorias, para HDMI, lo cual es algo bastante bueno porque si recuerdan versiones anteriores, solamente tenía puertos Thunderbolt o USB tipo C, lo cual es algo bastante bueno. Se integra y también lo que te quiero comentar es que ahora ya no tenemos el Touch Bar. Recordemos que el Touch Bar es esta barra que tiene una especie de pantalla, se elimina completamente, se agregan los puertos y ahora tenemos este teclado completo sin la necesidad de tener el Touch Bar. Aquí nos da una imagen más o menos de cómo luce esto y pues realmente estos son los principales cambios que tenemos para este computador. Ahora nos vamos a la parte de los AirPods. Otro dispositivo bastante bueno, bastante interesante que ya se veía venir. Como se pueden dar cuenta ahora los AirPods tienen un diseño muy parecido al de los AirPods Pro. Tenemos ahora esta barrita o este palito que tiene un costado mucho más corto, tenemos básicamente un diseño muy parecido con funcionalidades y detalles muy específicos. Lo primero que tenemos aquí es que tenemos integrado la parte del audio espacial, lo cual es esta funcionalidad que realmente se escucha como si tuvieras un sistema de audio mucho más completo, integrado solamente en el audífono. También tenemos algunos pequeños cambios en cuestión de la batería. Al momento de cargarse tenemos una duración más larga, lo cual también es bastante bueno. También soporta la parte del sudor, o sea resiste agua y sudor, lo cual lo vas a poder utilizar. Lo vas a poder estar escuchando sin problemas. Esto creo que serán los principales cambios que tenemos por acá. También si nos damos cuenta tenemos algunas pequeñas mejoras, este sensor táctil para poder estar utilizando y controlando nuestros AirPods. Y pues básicamente son los principales cambios que tenemos. Aquí nos dice que podemos estar escuchando música hasta 6 horas con una sola carga y con el case o este cuadrito que tenemos para cargarlo hasta 30 horas, obviamente conectándolos y desconectándolos a la base de carga. Así que pues es lo que tenemos básicamente en cambio. Es un diseño parecido a los AirPods Pro, solamente con estos pequeños detalles integrados. Como número 3 también tenemos una pequeña actualización del HomePod Mini. ¿Qué es lo que tenemos de nuevo? Realmente no hay nuevas funciones, nuevos cambios, ni nuevas funcionalidades incluidas en actualizaciones ni nada. Solamente ahora tenemos nuevos colores integrados para este asistente del HomePod. En este HomePod lo que tenemos son los nuevos colores. Estos 3 que podemos ver ahorita en pantalla. Es el color amarillo, el color azul y bueno, me falta nada más el color naranja que nos aparecía un poco acá arriba. Son los únicos cambios que tenemos referente a este asistente. Y ya por último tenemos el nuevo servicio del Apple Music Voice Plan, que es un nuevo servicio o una nueva modalidad que tenemos para el Apple Music, en el cual tenemos acceso a todo el catálogo de música de Apple Music, pero con un costo más barato y con algunas ciertas desventajas o ciertas reglas que debemos de tomar en cuenta. Aquí tenemos esta tablita de comparación donde podemos ver algunos detalles sobre esto. Aquí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el plan individual cuesta $9.99 dólares al mes, el plan familiar $14.99 dólares al mes y tenemos este nuevo que sería el Voice Plan. ¿Qué es lo que nos incluye? Puede escucharlo una persona. La única regla para esto es que solamente vamos a poder escuchar música pidiéndoselo a Siri. No vamos a poder hacerlo de otra manera, no vamos a poder seleccionar en una lista de canciones, solamente diciéndole a Siri que queremos escuchar esa canción. Lo vamos a poder hacer. Además, tenemos otras reglas, por ejemplo, de que solamente se va a poder utilizar en dispositivos que sean de Apple. Ya no tenemos acceso, por ejemplo, a las letras, a los videos de música, solamente vamos a poder escuchar canciones, playlists o estaciones basadas en esas canciones o en esos artistas, lo cual es algo que debemos de tomar en cuenta y es algo que también hace que el precio sea más accesible. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es controlarlo por medio de Siri, tanto para reproducir una canción, para hacer cualquier tipo de cosas, solamente lo vamos a poder hacer así. Y pues es esta desventaja, pero la ventaja es el precio que vamos a poder llegar a tener con este nuevo servicio. Así que, bueno, esta será la última parte de los lanzamientos. Ya por último, solamente me faltaba comentarte que sobre el tema de lanzamientos, tenemos que el nuevo Mac OS, que es la versión Monterrey, va a ser lanzada este próximo 25 de octubre. Este servicio del Apple Music Voice también va a ser lanzado en ciertos países, así que si te interesa algo de esto, es algo que debes de tomar en cuenta si va a estar disponible también para tu país. De todo, la parte más importante de este video es ¿Tú qué opinas? Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre estos productos. ¿Crees que fueron buenos? ¿No tan buenos? ¿Esperabas algo de esto? ¿Te quieres comprar alguno de estos productos? Déjamelo saber todo en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basadas en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.